Bueno esta es una configuración que hice, tengo dos distorsiones aparte y tengo el Ibanez como hover drive antes de la cadena y también tengo un compresor el SoulPridge que esta aquí, bueno hice unos limpios, con el small string, con el chorus, con el delay, el ecolution aquí te encuentro con el otro delay, el rockerbox y con el otro chorus que esta aquí, entonces este tiene el rockerbox y el MXL y también tiene una reverb así que acá estoy utilizando el superchorus de Boss, el small string y la collusion de Pictronix ambos tienen el Soul Preacher este de aquí tiene, casi la misma configuración solamente cambia el Pictronix y en la distorsión estoy usando aquí el Ibanez y el Metal Mob da muy buen sonido en ambos, en limpio y en distorsión y para los solos estoy usando el Ibanez conectado al Crash de Rockerbox y el Delay de Rockerbox también y también el Booster de Rockerbox ahhh un poquito o y ahhh 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 o